Bienvenidos amigos seguintes de Radio Face Ecuador, un saludo a tu amigo Jorge Bonillén en tu espacio Otiface Express, vamos a poder contarte que se está haciendo esto sumamente dramática en el cantón Echandía, esto es la provincia de Bolívar, también cercano el cantón las naves, pues netamente el agua ha crecido tanto en los caudales que se empiezan a llevar hasta las casas, esta situación es sumamente dramática, tenemos las imágenes para mostrarte con suma discreción, pero que sí, mucha responsabilidad porque hasta ahora las autoridades se pronuncian y hay que hacer la presión social para que hagan algo al respecto, le damos tu like, comparte este video, suscríbete a YouTube, seguí en las redes y pasemos a ver estas imágenes. ¡Suscríbete a YouTube! Luka la cascada ahora,�iunta la cascada, cre ce sidito, cre ce sidito la cascada... ¡Bien! 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 ¡Cantando! ¡Cantando! La ciudad de México que penosa la situación que están pasando nuestros hermanos allá en la provincia de Bolívar, ojalá que esto se pueda solucionar pronto que las autoridades movilicen recursos ahorita poco que dijeron que han podido decautar cerca de 900 millones de dólares relacionados a todo esto los actos ilícitos de los señores militares usen esa plata en el pueblo señores no solamente todo para pagar deuda externa y poder pagar el algodio y la troncha aquí se necesita actuación inmediata, o solo tenemos presidente para que ande faranduleando, y aquí hay que hacer presión, porque necesitamos brindarle toda la máxima ayuda a nuestros hermanos allá en Bolívar que vemos, que no es el único punto, pero si uno de los más complicados seguiremos informando como va todo esto hasta ahora, aquí dejamos el video dejad tu like, compártelo con todos suscríbete a youtube nos vemos, hasta la próxima y Gracias por ver el video.